¡Dispárame, Willy! ¡Dispárame, Willy! ¡Ay, no me mates, me mato! ¡Baila, Willy! Seba, ¿tú quieres bailar? ¿Por qué, Sebi? Porque no quieres bailar. ¿Por qué no quieres bailar? Porque te tomas listo. Pero venga. ¿Para mostrarle a papá, a papá? ¡No voy a llorar porque Sebi no quiere bailar! ¿Baila tú, Willy? ¡Sí, mi amor! ¡Dispárame, entonces!